Buenas amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a el Clan Wars entre FXA y Elite, el segundo partido, esta vez en Shatter Temple, el ganador del duelo anterior, Josh, representando como Protoss al Clan Elite, se enfrenta esta vez en el segundo partido al nuevo representante del Clan, FXA, Darth Exek, que empieza en la posición del oeste a las 9, como Terran, perdón, Terran color rojo, y Darth Exek todavía con su clásico Protoss color rosado, inmediatamente vemos que esta vez si Josh empieza con un opening estándar, habiendo un pilón, con un pilón en su propia base, mientras que Darth Exek empieza a ser el muro de la rampa, este, vamos a ver si es la opción, Darth Exek empieza a ser el muro de su rampa, y ambos simplemente están abriendo de manera muy estándar, ehm, ya podemos decir, bueno, este mapa, eh, continúa el mapa anterior, creo que no lo dije durante el juego, porque fue un juego muy corto, eh, debí haberlo dicho durante la presentación, pero el mapa anterior se llamaba Core Hall Compound, ok, ya ambos empiezan sus primeros edificios, su barraca, la barraca para los Terran, y el gateway para los Protoss, y Darth Exek abriendo con una refinería muy temprano, este, pero todavía no ha cauteado, no ha mandado un SSB para revisar si algo pasa, pero ya por lo menos está viendo que está llegando muy tarde el SSB de Josh, lo que significa, o más bien muy temprano, lo que significa que, bueno, podrá, tras conocer el destino del juego anterior, dudaba mucho realmente que Josh volviera a ser lo mismo, este, sobre todo contra Terran, que puede, tienen una capacidad de producción mucho más rápida, esos marines pueden, eh, caitear a los celos, y está comenzando a producir el primer marín, eh, y, este SSB, que empieza a ser el Supply Depot, encierra este probe, que bueno, se mantendrá descauteando aquí por un rato largo, hasta que, finalmente, Darth Exek saque al marín que viene en camino y lo logra matar, mientras tanto vemos que, Darth Exek está explorando, acá, y ahí está, oh, cuando vemos un pequeño lagráfico, aquí vemos al SSB de Darth Exek tranquilamente sentado, en las afueras de, mientras, oh, el, el probe sigue vivo, y no va a tardar mucho en morir, ya empieza a sacar las mulas, ya convierte un, su, comando orbital, el marín ataca, está llegando ya, debe salir pronto el segundo marín, no, 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 está construyendo un reactor, y el probe lo ve, el probe ve que se está construyendo el reactor, y también ve la fábrica que se está construyendo, así que, buena información de scouting para ese probe, que ya debería morir muy pronto, aquí, de momento, el SSB está viendo solamente el Gateway, que está sacando un Stacker, y el Stacker ya inmediatamente va a eliminar cualquier posibilidad de scauteo de ese SSB, y en la parte de ahí, construye, en la parte de afuera, un pilón, que servirá de aviso, para evitar cualquier clase de drop, que pueda obtener el terreno, ya que, al ver, bueno, y está construyendo otra segunda barraca, y, mientras tanto, en la base Protoss, sigue construyendo Stalkers, e inmediatamente adeniza dos gameplays, y un Twilight Council, veamos un consejo Twilight, así que podremos ver, muy pronto, Blink Stalkers, ya vemos que eso, es lo que se empieza a decantar el jugador Protoss, ir a Blink Stalkers, para quizás, de luego, expanderse a Colossus, el, 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 el jugador Terran DF, quizás, DardetSec, de momento, está simplemente sacando, una serie de Marines, y Marines, y Marines, aunque ya sacó su Factory con el Teclat, le añadió el Teclat al Factory, y empieza a sacar tanques, pero, tras un leve Supply Block que tuvo ahí, empieza a sacar tanques, sin embargo, no vemos ninguna clase de, eh, modo Siege, de tecnología de, de, de asedio, para el tanque. Del lado Protoss, vemos que ya empieza a cronobustrar la tecnología Blink, y a seguir construyendo pilones, y a construir un cuarto Gateway, así que viene con cuatro Gateways, mientras se construye el Watergate, vamos a ver si es un push ofensivo, de momento, este Stalker está, wow, fue herido, quizás, cuando, intentó subir acá, ve este, el Marine también está herido, este Stalker intentó subir por la rampa, pero el Marine se lo impidió, y ya salió el primer tanque, y empieza simplemente con la producción de tanques seguidamente, y la producción de modo Siege, así que veremos, un juego de Mech, o Biomech, quizás, porque está sacando muchos, muchos Marines, a la vez. Marine tanque, no debe tardar mucho, tampoco, en empezar a sacar, a construir su puerto estelar, y los Medivacs, para esos Medivacs, que pueden contribuir mucho a la bola de los Marines. De este lado, el Protoss está dedicándose, exclusivamente, a, warpear, más, cada vez más Stalkers, mientras vemos, en el Incon, cómo va la cosa, el Incon, bastante parecido, así que el macro, ¡uy! y al pronto, los Unidas, los Unidas de Terra se empiezan a mover, se van a encontrar con esta fuerza de Stalkers en el medio, allá va la batalla, viene con unos S.Bs, ¡uy! bien, bien, los Stalkers, apuntando los S.Bs, forman una buena concava, empiezan a moverse, la movilidad de los Stalkers ayudando, ¡uy! aquí viene el modo Asedio, el modo Asedio se activó, y esos Stalkers usan el Blink, muy bien, para volver a escapar, de momento, simplemente, siguen construyendo, cada vez más y más Unidades, ambos tienen 25 Harvesters, ¡cuidado con ese modo Asedio! ¡uh! esos tanques tienen un gran alcance, y esos Stalkers están muy preocupados, en no recibir daño de los, ¡uy! reciben daño, puede caer el primer Stalker, ¡van a caer todos estos Stalkers, inmediatamente cayeron! ¡uh! este Stalker se salvó, pero, no descuida su macro, ¡y aquí arriba! ¡uy! esto va a hacer daño, ¡esto va a hacer daño! ¡bien! ¡buen! 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 es el buen, buen escaneo, por parte del Terran, y convierte en modo Asedio, ¡apuntan al tanque excelente! y se retiran inmediatamente los Stalkers, cuando vemos este Stalker acá, recuperando sus escudos, simplemente construyendo Stalkers, no más, hasta más no poder, ¿qué está haciendo por acá, en su propia base? se retira el push, no es exitoso, por parte de Darklet Sec, y allá va, continúan, esta masa de Stalkers, persiguiendo, y ahora viene, puede venir un contraataque, pero dudo mucho, que se vaya a ejecutar, ya que ese tanque, está bien ubicado, cuando se acerquen los Stalkers, ¡uh! van a recibir los cañonazos, que duelen mucho del tanque, pero aún así intenta subir, y no tiene su, no tiene arriba su Predipod, ¡y ese tanque se come vivo a los Stalkers! cuando vemos que esconde acá, un pilón, un proxy pilón, para warpear inmediatamente, a la mayor cantidad de unidades, exclusivamente con Stalkers, no está haciendo más nada, y el macro de ambos, está descuidado, se están quedando ambos, en una sola base, vemos el Income, 25, todavía con 25 probes, por parte, bueno, en una base, 25 probes, es la cantidad realmente adecuada, es una buena saturación, pero vamos a ver, cuánto le dura una base, mientras tanto, está intentando, buscar contener, ¿y qué está haciendo acá? ¡uh! y con Cursive Shells, tenemos una barraca entonces, con Teclap, y esos Stalkers suben, suben a la zona alta, empiezan a atacar, se focusan en el tanque, ¡uy! le están haciendo mucho daño a los marinos, pero se retiran, eran demasiados marines, y empiezan a salir los Marauders, una vez que esos Marauders tengan con Cursive Shells, va a ser muy peligroso, para esos Stalkers, mantenerse cerca, y este push, y este push va a ser muy difícil, de lo que logra ser éxito, y allá vienen los primeros Stalkers, empiezan a salir corriendo, ya sale el primer tanque, debería inmediatamente, lo coloca en modo asedio, y simplemente, lo que está haciendo Josh, no para de warkear unidades, pero esos tanques, están bien colocados, un tanque en esta posición, sería mucho más óptimo, vería inmediatamente, desde muy lejos, de la llegada de las unidades, de los Protoss, que se están retirando, hasta el medio del mapa, para contener el control del mapa, mientras tanto, el Terran está enfocado en, bueno, el Leal Protoss, aprovecha, bien, bien, muy bien, ahora sí, aprovechando ese push, ese contenimiento ligero, que mantienen sobre el jugador Terran, para expandirse inmediatamente, y seguir produciendo unidades, entretando finalmente, Verdezegh logra comenzar, logra tener un momento de respiración, para comenzar a construir, su propio Starport, y empezar a tener control aéreo del mapa, algo muy útil, teniendo en cuenta, que los Starports, producen esos Medivacs, que van a ayudar a esta masa de manis, usa masa de manis con Medivacs, que va a ser algo muy peligroso, y los Marauders, que ya tienen, ya van a tener, ya tienen sus Cocos y Shells, así que sus misiles, van a ralentizar, mientras tanto, vemos por acá, a los Stalkers, destruyendo las rocas, para tener acceso a esta, para tener un acceso trasero, a la base expansión, y aquí, viene el push, de los Terrans, cuidado con esta, uy, se van a encontrar, se van a encontrar, se van a encontrar, se encuentran, atacan, uy, no, que los Tankers le hacen mucho daño, los Marauders le hacen mucho daño, esos Stoppers, tienen que tener mucho cuidado aquí, Josh, tienen mucho menos, la cantidad de ejército, de Dark Adse, que es muy superior, y ya empiezan a salir los Medivacs, y aquí es cuando la cosa se pone peligrosa, pero tienen que cuidarse, de no dejar su base descuidada, tienen los Supply, y pos abajo, los Stalkers pueden pasar, si no se da cuenta, no se da cuenta, los Stalkers pasan, pueden hacer mucho daño, podemos ver una carrera de bases, estos Stalkers van a terminar, de destruir todo lo que hay acá, pero avanza la fuerza Terrans, vamos a ver, quién llega primero, vamos a ver qué sucede, los edificios, de los Terrans se levantan, uy, cuidado, aquí viene, construye una bahía, va a construir una bahía de ingeniería, y qué está haciendo, está construyendo una bahía de ingeniería al lado, y va a construir, va a utilizar un centro de comando, va a construir una fortaleza planetaria, estos Stalkers se apuran, deben apurarse, estos tanques de moda serio, están haciendo muchísimo daño, y vienen refuerzos de esas, ¿se ves? uy, los Stalkers de, ¿dónde están los Stalkers? están aquí, no están haciendo nada, y está perdiendo todas sus unidades, está perdiendo todo, este Netsos está sin utilizar, ¿qué hace Josh? esos Stalkers tienen que atacar, pierde todas sus facilidades de producción, pierde todos sus filones, los probes están sin hacer nada, intentan construir una fábrica de robots, pero con estos tanques, en modo asedio, dentro de la base, construyendo un bunker, inclusive, no ha aterrizado todavía, a dónde se dirige, este centro de comando, no ha aterrizado, puede aterrizarlo, convertirlo en una fortaleza planetaria, esto es de locos señores, no tienes DSBs, esto es un All-In, pero simplemente, no puede hacer nada, están todos los, están los tanques, mientras los tanques, están en modo asedio, por el rango de esos tanques, estos Stalkers no pueden hacer nada, y ahora el bunker está terminado, y ahí vienen, tienen que recogerlo uno por uno, eso es, logran destruir un tanque, por lo menos, recuerden que esto es un All-In, tienen todos los marines, termina de gastarse, todos los minerales que tiene, confía en, recuperarse acá, pero tiene sus DSBs todavía, tiene el centro de comando flotando, ¿qué va a hacer? ¿va a perder el Nexo? va a perder el Nexo, y va a perder el Nexo de abajo, va a perder los Nexos a la vez, no tiene suficiente cristal, para construir otro Nexo, ¿qué piensa hacer Josh? ¿qué está planeando hacer Josh? está peleando que salga el, ¡uh! Prisma, sacó Prisma, no lo vimos, no lo vimos, no lo vi en la parte robótica, va a sacar un Prisma, y va, a amalar sus Probes, lo más lejos posible, pero esos Probes, no van a hacer nada, porque no tienen suficientes minerales, para construir, un nuevo Nexo, tiene que salvar el Nexo de abajo, tiene que, se dirige, eso es, hace lo correcto, dirige el Nexo de abajo, construye los, y estos Probes van a, estos Probes van a intentar destruir la base, el resto de la base, lo que queda de la base, deja los Stokers abajo, y esto está, muy tenso, esta situación, está construyendo acá, intentando construir un observador, pero no puede, está super blocked, está bloqueado, y estos Probes están muriendo, no le queda más a Dark Set, que aterrizar, y no veo como el Protoss pueda ganar, a menos que ocurra aquí, un milagro, vemos a los Probes, pero es que simplemente tiene su, tiene varias, tiene aquí, dos bases, dos edificios, que no puede destruir, y ahí va, uuuh, los misiles, destruyen a ese Prisma de Warp, ese Prisma de Warp, era vital, estos Stokers, están acá, sin hacer nada, necesitan mandar a Probes, tiene que recoger, 400 de cristal inmediatamente, para construir, lo más lejos posible, en cualquier otro lugar, una base de nuevo, uuuh, y estos tanques, se empiezan a dirigir, a la línea de minerales, y van a ser, uuuh, este tanque va a ser papilla, esa línea de minerales, no se da cuenta de esto, pero ya tiene 200 cristales, mientras tanto, acá los Probes, lentamente, destruyendo la base de Dark Set, con lo que queda, pero, de eso, nada le va a servir a eso, no mientras tenga, este Orbital Command acá, no mientras tenga, este puerto estelar acá, los Stalkers, destruyendo, la base de oro, buscando crear, la expansión allá, inmediatamente, muy inteligente, por parte de Dark Set, destruyendo, va a destruir el Nexo, si destruye el Nexo, vamos a ver si logra, quien logra, vamos a ver, que logra pasar, trae sus Stalkers, y ya va a tener suficiente, uuuh, ya tiene los 400 de cristal, puede construir otro Nexo, y lo debería, construir dentro de poco, allá se van, retirada, mientras va a destruir, este Nexo, va a destruir, estos pilones, estos Stalkers, van a intentar atacar, una táctica de, pega y corrido, construye el Nexo, a tiempo, no le queda más nada, simplemente, a estos, terren que, destruir, estas bases, que están acá, estos tres pilones, no lo hace, ok, revisa, aquí debe estar observando, que los Stalkers están allá, que no se debe preocupar, no, se va a mover, se va a mover, estos Stalkers, están fuera de posición, que hacen los Stalkers aquí, los Stalkers, tienen que estar protegiendo, la base, es la única base, que le queda, los dos, están jugando, un juego muy tortuga, que va a ser, que va a ser, está, destruyendo, terminando de destruir, estos Stalkers, lo que queda, en la base del Terron, pero tiene, un edificio acá, tiene un edificio, flotando por acá, un edificio escondido, en todas partes, y aquí va a atacar, va a atacar al Nexo, ahora sí, descubrió la base, estos Stalkers, tienen que, correr inmediatamente, y viene el último, enfrentamiento del partido, los Stalkers se retiran, cancela el Nexo, y no le queda, para ser, no le queda, para ser otro Nexo, tiene que destruir, a lo que queda, de estas unidades, pero con esos tanques, va a ser, prácticamente, imposible acercarse, y George Lozavi, finalmente, suelta el GG, y se acaba, el partido, con un intercambio, de bases al final, wow, muy, pasivo, sobre el final, ninguno de los, o sea, fue agresivo, intentar intercambiarse, las bases, pero, la ventaja de los Terran, es, poder simplemente, levantar esos edificios, y salir volando, una ventaja, que no tenía, el jugador Protos, que al construir, el Nexo acá, alejó a los Stalkers, a esta zona, y eso le permitió, a Dardetzec, colocar a sus tanques, en una posición, fantástica, miren el rango de esos tanques, ven el círculo, este blanco que está acá, ese es el rango de los tanques, alcanzaba perfectamente, el Nexo desde acá, y protegía, su parte trasera, desde acá, muy buen posicionamiento, de tanques a la final, para Dardetzec, que es lo que le da la victoria, no, me quedo perplejo, que estos Stalkers, se hayan ido, y no hayan quedado, se debieron haber quedado, protegiendo esta base, a toda costa, especialmente, focusear, en estos tanques, en el momento, que ellos salieran, y no estuvieran, todavía en modo asedio, pero bueno, las cosas se igualan, uno a uno, FxA, para FxA, uno a uno, para FxA, y uno para Elite, disculpen, una confusión aquí verbal, y bueno, fue un gran juego, un juego muy cerrado, sin duda alguna, que a la final, gracias a la movilidad del Terran, es lo que le da la victoria, así que bueno, esperen el próximo juego, ya viene en camino, Dardetzec enfrentará, al próximo rival de Elite, esto está uno a uno, y apenas se está empezando, sigan pasándolo bien, y hasta la próxima.